Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de un turno de un poco tarde de hoy. Son casi las 11 de la noche acá en Uruguay. Y salió la actualización. Parecía que hoy no salía, pero bueno, salió. Estaba viendo ahí mientras se está descargando que parece que va a haber un nuevo zombie gigante acá. Added Cosquart Mega Zombie. Vamos a ver cómo será eso. Va a estar interesante. Hay algunas ediciones, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay unos cambios ahí en los spawns de las Cosquart. Algunos arreglos de algunos bugs y algunos cambios en el workshop. Así que eso lo vamos a ver, a ver qué dice. Vamos a traducirlo, a intentarlo por lo menos. Y vamos a ver cuáles son las ediciones y todo mientras espero que se descargue entonces. Así que bueno, ya seguimos. Bueno gente, estamos dentro del mapa. Estaba mirando acá, en esta zona, porque parece que hay nuevas cavernas. Y acá, donde estoy, lo muestro de vuelta. A la izquierda de Honey Farm y abajo de Pajala. Parece que hay una cueva, pero yo sinceramente no he jugado mucho en este mapa. Entonces no sé si esto ya está o no. Pero Nelson dice en la actualización que agregó nuevas cuevas y una cueva grande. Puede ser que esta sea la cueva grande. Yo estaba en el avión buscando y de repente veo esto. No puedo pasar más que esto. No sé si me pasa a mí. Recuerden que yo estoy muy bugueado. Ah, ¿y esto? ¿Puedo caminar a través de la pared? ¿Eh? Bueno, yo tengo el mapa de Hawái muy bugueado. Por eso casi que no lo he jugado. Estoy esperando terminar la serie de Rusia para ver si puedo jugar mejor acá. Que no haya tantos bugs. Pero bueno, no sé si esta será una de las cuevas que nombra Nelson. Pero bueno, ahí está. Otro ítem que se agregó en esta actualización es el 1464. Que es para dejarnos ciegos. Acá está el Blind Fold. Acá está. Blind Fold. Dice que bloquea tu visión. Si te lo pones, quedas totalmente ciego. Ahí está. No podés hacer nada. Ni siquiera con la tercera persona se puede ver. Te lo sacás acá. Le das clic acá y ya te lo sacás. Hay gente que ha estado poniendo, por ejemplo, en la actualización veía comentarios que decían usar las esposas de policía y ponerle a alguien el Blind Force. Pero yo no sé si se puede hacer eso. No sé si se puede. Porque cuando haces así ya se lo pones automáticamente a vos mismo. No se te quipan la mano. Entonces no sé si se lo podés poner a otra persona. Yo creo que no. Pero estaría muy genial. No da acá. Opa. Si lo pones equip, yo no sé si se lo podrás poner a otra persona con clic derecho. Eso podría ser. Y si está con las esposas puestas, no sé si se lo podrás sacar. Eso es lo que estaban poniendo algunos. No sé si se puede o no. Pero bueno. Habría que probarlo eso en algún server. Estaría bueno secuestrar a alguien y ponerle el Blind Force. Así si ves que se puede. ¿Cómo se llama? Blind Fold. Blind Fold. Con el ID M464. Bueno, eso es algo que tenemos que probar. Parece estar bastante interesante. Otra cosa. Parece que hay un cambio en el foliaje de Hawái. Como les digo, yo no he jugado mucho en Hawái. Así que no noto diferencia. No sé si ha cambiado o no. Pero en la parte de gráficos no hay nada nuevo. No hay nada nuevo que tenga que ver con gráficos de Hawái ni nada. Está lo mismo de siempre. Yo tengo el Grass en low. Ahí. Porque la verdad que el rendimiento no es el mejor. Y menos en Hawái que es el mapa que más consume. Pero bueno. Y también hay un nuevo zombie. Un zombie gigante parece ser de la guardia costera. Todavía no lo he visto. Estaba viajando con el avión para ver si veo alguna de esas cuevas. Bueno, encontré esa. Que la verdad que no sé si estaba. Pero bueno. Ustedes me lo dirán. Y voy a seguir buscando. En una de esas encuentro alguna otra cueva. Y también voy a buscar el zombie ese entonces. Así que bueno. Ya seguimos. Bueno gente. Veo ese agujero ahí. Yo no sé si estaba tampoco. Pero. A ver. Me voy a bajar. Mierda. No tengo. No tengo. Vamos a spawnearnos. Arroba aquí. 15. A ver si tengo. Acá. Vamos a curarnos. Yo no sé. La verdad que no conozco mucho este mapa. Lo habré jugado. No sé. Un ratito. La verdad. Porque no pude. O sea. No pude hacer mucho. No pude. Entré una vez a un server. Ahí. Pero no. No hice mucho. ¿Y eso? Un helicóptero. Eh. ¿Cómo es? Chocado. O accidentado. Yo no sé si estaba esto tampoco. Ahí abajo. Hay agua y todo. Si me caigo esa agua. Me ahogo. Allá hay un zombie. A ver si se la doy. No sé. Uh. Llevé. Tremendo. A ver otra. Muerto. Eh. No sé. Esta parece ser una cueva gigante. A ver dónde estamos. Estamos acá. Cerca de. Eh. Holo. Holokai. Harbor. Y. Huaycoloa. No sé ni los nombres del. De. De. Del mapa. La verdad que no he jugado casi nada en Hawái. Y bueno. Acá parece que hay otra cueva de estas. No sé si estaba. Me suena que es nueva. Pero puede ser que me equivoco. Eh. Lo mismo que dije con la otra cueva. Así que no sé. Alguna de estas capaz que es. La cueva esa. Las cuevas nuevas. Esas que dice Nelson. Que. Que agregó. Tengo que buscar ese zombie gigante. Vamos a ver si lo podemos encontrar en algún lado. Es un zombie. De la guardia costera. Parece ser. Así que bueno. Vamos a ver si tengo suerte. Y lo encuentro. Para intentar verlo. Y vamos a ver si lo podemos matar. A ver si tiene. Algún poder nuevo. Algo extraño. Si tirará rocas. Como el mega zombie normal. O capaz que tiene algo nuevo. Así que bueno. Vamos a ver si. Si lo encuentro. Bueno gente. Me parece que aquel. Bueno. No sé. En realidad. Pero desde acá parece que fuera más grande que los demás. No sé si será el zombie gigante. O me equivoqué. A ver. Me voy a acercar un poco. ¿Tiene el tamaño más grande? O. Pues. No sé. Me deja la duda. Estoy en. Eh. Alica base. ¿Será este? No hace ruido de zombie gigante. Es más grande ¿no? Si. Si. Es el zombie gigante. A ver. Le voy a pegar un tiro. A ver. A ver. A ver. A ver. Se quedó quieto. Ah. Está. Está re bugueado. No hace nada. Ahí viene. Viene. A ver si ataca. A ver si tira alguna piedra o algo. No. Se queda quieto. Para. No. 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 what the fuck. Mierda, hubo un pequeño inconveniente, no tenía curas, me quise hacer el vivo con el zombie gigante y me hizo mierda, a ver voy a agarrar las cosas, tremendo, ¿cuál es? Este no es, me los confundo a los zombie gigantes porque parece el mismo tamaño y como están vestidos exactamente iguales, ahí está, mi cuerpo quedó boca abajo, nunca lo había visto así, pues tipo le pegó la piedra en la nuca y lo arruinó. No tengo más espacio, me tengo que poner esto, bueno esto lo voy a hacer venda, esta vez voy a tener una venda, ahí está, crafteo, a ver si tengo otro pantalón, ahí está, crafteo, acá, listo, una sola creo que me dio, vamos a poner tres, cuatro, cinco a esto, listo. ¿Dónde está el zombie gigante? No, mierda. Sarí, Sarí, pensé que tenía puesta la otra arma, Sarí, Viper se va, vamos a poner esta acá y vamos a poner la Augerware acá, ahí está. Esto lo vamos a sacar, vamos a ponernos esto, y el zombie gigante ¿dónde quedó? Buena pregunta. A ver, voy a poner la cámara aérea y vamos a fijarnos, a ver dónde está, ¿es este? Creo que sí, no, no sé, son todos del mismo tamaño, o eso parece. No sé, bueno voy a empezar a matarlos y a ver si los podemos matar. ¿Qué loot dejará el zombie gigante de la guardia costera? No sé, a ver, lleve, ese no era, ese tampoco, ese tampoco, desapareció el zombie gigante, en serio? Listo gente, ahora sí, de tanto que insistí, parece que apareció el zombie gigante ahí adentro de ese hangar, allá está, allá está, voy a matar a este a piñas. Sarí. No se frenan los zombies de Hawái cuando les pegás, es raro, eso no pasa en los demás mapas, o por lo menos a mí no me pasa, a ver si los puedo matar. Sarí, morite rápido, quiero matar a este. Se queda quieto, está re bugueado este zombie. Está, morite, ahí está, a ver qué dejó, bueno, lo normal, no dejan ítems así muy raros, es un zombie gigante normal, ahí está, vamos a agarrar esto, así que me dejó una, unos vertical grip, una mira por 8 y granadas, así que bueno, ese es el zombie gigante tan especial de Nelson, que está un poco bugueado, Nelson, si algún día ves esto ahí, si alguien te dice y lo ves de pedo, no sé, arregla los bugs de este mapa que yo no puedo ni siquiera meterme al agua, no sé qué pasa, que no me puedo meter al agua, este, a ver si se arregló, bueno, en realidad no, no se arregló, ya me había fijado, pero bueno, a ver en esta parte, no sé qué pasa, es muy raro, miren, what the fuck, voy caminando como si no hubiera nada y me empiezo a ahogar, ahora no puedo saltar, no puedo hacer nada, la puta madre, nada, acá hay una escalera, a ver, me voy a subir, y bueno, voy a dejar el video por acá, a ver, creo que no hay más nada, no, está el ítem ese raro, el zombie gigante, las cavernas, el pasto modificado, hay unos cambios ahí en el workshop, que, ah, lo vamos a leer ahí más o menos, a ver lo que dice, así ya cerramos el video, vamos a ver qué dice eso del workshop. Bueno gente, básicamente acá, en la parte del workshop, parece que hay un nuevo, se puede usar el asistente de subida UGC, para publicar su contenido en el taller de Steam, es muy similar a la antigua herramienta en este momento, pero tiene un navegador de archivos básico para facilitar la configuración de las rutas, a continuación tengo la intención de añadir una herramienta para la creación de pieles, de skins, mejor dicho, para que sea más fácil y rápida de importar, así que, como para facilitar ese tipo de cosas, que tiene que ver con la fabricación de las skins, cada instancia del servidor ahora tiene un archivo workshopdownloadds.json, que el servidor descargará automáticamente estos elementos antes de iniciar, funciona de forma similar a la descarga cliente, cliente de E, va ahí, creo que está mal la traducción, obviamente, client side, creo que es, pero desafortunadamente no parece estar pasando correctamente en este momento, he preguntado a Valve sobre esto y espero que lo correja pronto, por el momento probablemente no funcione, así que bueno, ese cambio todavía no va a quedar funcionando, decía algo más, a ver, sí, ahí está, hay algunos fix, ahí algunos arreglos de bugs, pero bueno, el cambio de agua está bastante, bastante, como es, el agua nueva esta que salió para este mapa de Hawái a mí me está dando muchos problemas, así que bueno, no sé, nada más, voy a dejar el video por acá, la verdad que un poco tarde la actualización, así que disculpas si mi voz está un poco diferente, pero bueno, ya me voy a acostar, así que bueno, nada más, espero que les haya gustado, que les haya servido y ya sabés, si te gustan los videos dale like, si no te suscribes, te suscribes para más y nos vemos en el próximo video, chau chau.